El economista Wilfredo Rosario, miembro también de la Confederación de Transporte Bolivariano Nacional, ERP, nos va a hablar acerca de esta actividad que se viene cumpliendo en el Estado de Aragua. Gracias Enrique, gracias Katia TV. Hoy ha sido una actividad bastante relevante para todo el pueblo de Venezuela. El Ministerio de Agricultura y Tierra, a través del Ministerio Urbano, lanzó el Programa Nacional de Conicultura. Y además de eso, visitó nuestras instalaciones, donde estamos haciendo unas alianzas estratégicas de transporte nosotros para ellos, y ellos semillas e insumos para todos nuestros productores. Hace una actividad bastante relevante, hace una actividad bastante importante, donde se consolida el compromiso que tiene la institución que nosotros representamos, la Confederación de Transporte de Venezuela, que dirige acertadamente el doctor Robinson Pérez, y la institución que representa el viceministro Alexander. Todo este equipo de transporte a nivel nacional, es que bueno, una vez que nosotros le entregamos los financiamientos directamente a los productores, hay una gran debilidad por esta guerra económica, por el bloqueo económico que ya sabemos nosotros. Para nosotros romper con estos bloqueos económicos, nosotros una vez dando los financiamientos, tenemos que ayudarlos también con el transporte, porque bueno, sabemos nosotros que hay productores que son humildes, están empezando, son pequeños productores, medianos productores, y bueno, se requiere que ellos van a ir avanzando, como se dice, en parte. ¿Cuál es el apoyo que tenemos o que queremos aquí? Una vez que nosotros damos los financiamientos, a través del convenio con transporte, bueno, ayudarlos a ellos también, y que no haya intermediarios. Y bueno, la instrucción del presidente es que haya, por lo menos, la mitad del país con centro genético en cada estado. Cuando el productor va a arrimar la cosecha, resulta que no tiene transporte. Una vez financiado, coordinar directamente con todos los transportistas, para que le llegue al pueblo venezolano, la producción vegetal y cárnica, para venderlo al precio regulado. Tuvimos acá la presencia del viceministro de Agricultura y Tierra Urbana, donde vamos a estar próximamente ya firmando unos convenios, donde le vamos a suministrar a él lo que es la parte de transporte, y ellos nos van a estar suministrando a nuestros agremiados, los que son los insumos, para que así podamos producir y poder llevar los alimentos a la familia venezolana, vamos a firmar para el convenio de nosotros suministrarle a este hermoso ministerio lo que es la parte de transporte y ellos a nosotros suministrarlo lo que es la materia prima. Entonces, estos son uno de los convenios que vamos a estar realizando a través del viceministro. Hoy me comprometo, ante la Cámara de Catia TV, de ese convenio con el viceministro, de suministrar lo que es el sistema de transporte y lo que es el suministro también de los alimentos, para que a través de este ministerio llevarle todos estos alimentos al pueblo de Venezuela. Gracias al presidente y a la revolución, tenemos la bendición de hacer convenio con el viceministro para darle la ayuda con el transporte y él nos va a dar la ayuda a nosotros con todo lo que puede ser semilla y todo lo que es.